¡Buena, buena, buena, buena! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Faire y vamos a estrenar un nuevo juego en el canal. En este canal vamos a estrenar un juego llamado NecroSmith. Un juego tipo pixel art, que vamos a ser como un negromante herrero. Y va a ser un tipo Tower Defense, ¿de acuerdo? Por lo que he visto, y un poquito pixel art. Y este es el menú del juego. La música no está nada mal. Y como siempre, en este canal vamos a analizar un poco el menú del juego. Bueno, pues siempre es muy importante. Ahora mismo, esto parece como una mitad de opciones, y la otra mitad parece que ya es gameplay. Porque aquí puedo dar, jugar, 800 de oro para comprar, supongo que para comprar, cosas así. Y aquí está el triste herrero, que no tiene, no tiene muy, no parece que está muy feliz el hombre. Una cama de gato, pensaba que había que comprar el gato, yo tipo, ¿qué dices? Vale, ok, es decir, que la tienda y el menú del juego están a la vez. Es raro. Si vamos a opciones, ¿de acuerdo? Vamos a elegir suante modo ventana, general, música, no hay mucho misterio. Y es muy sencillo, no hay nada más de opciones, aunque hubiese estado bastante bien el tema de los controles. Ya veremos si es tan simple como para que no haya opciones para el ratón o para el tema del teclado, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tenemos los créditos y tenemos cambiar de perfil, que ya lo he creado, así que no hay ningún problema. ¿Qué puedo decir en el menú? A ver, pues espero que no sea tan abrumador o no haya tantas cosas como para que sean necesarias las opciones gráficas que pueda haber y que es necesario que se pueda cambiar, ¿de acuerdo? Pero aquí me están dando a entender de que es muy pixelar, no te vas a complicar mucho, va a ser un juego muy simple y ya está. Eso es desde el propio punto de vista, el menú y las pocas opciones que hay, ¿de acuerdo? A mi modo, ¿qué es lo que puedo decir? Pues es simple, simplemente el tema de las opciones está aquí, ¿de acuerdo? No tiene mucho misterio, sin embargo aquí a la derecha no está nada mal, ¿de acuerdo? Aunque hubiese estado muy bien un logo aquí, Necrosmead y todo eso aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, y además es que es raro que el jugar que está aquí, es decir, son como dos menús de juego, es un poco extraño. Vale, tenemos cero monedas, ¿de acuerdo? Perdón, hemos puesto la cámara en este lado, pero ya veremos si en el gameplay es recomendable para vosotros cambiar la cámara, ¿vale? Impresora de cerebros, ¿qué cojones? Una máquina permite hacer que hasta una silla reflexione sobre su vida. Con ella podrás hacer que tus muertos tomen distancia del enemigo y sean capaces de entender órdenes como quedarse quietos o examinar. Máquina de Tesla, permite infligir daños a los servidos con un exceso eléctrico. Máquina de Negromante, procede unos cuantos huesos todas mañanas, vale, infarmeo, vale. Cama de gato, permite invocar un gato que recolecta recursos, ¡eso es maltrato! Vale, receptor de testaporte, permite testaportar tus muertos a la torre. Te codificado de planos, mejorar la calidad de los planos... A ver, mejorar la calidad de los planos que encuentres en las bamburas enemigas. Ah, vale, la herrería también. Permite reparar el muerto seleccionado. Y generado de niebla ácida, activa el exceso de niebla ácida. Vamos a darle a jugar y ya veremos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¡Hostias! Así es. Encantador arcano. En el encantador arcano podrá revivir a los muertos. Reúne a los muertos rellenando todos los espacios. Reúne a los muertos. Pasa sobre la parte del cuerpo. ¿Qué cojones? Pasa sobre la parte del cuerpo. Deja pulsado el botón izquierdo del ratón. Vale. Y arrastra en la parte del cuerpo el espacio adecuado. Vale. Aquí veo que dice salud 30, velocidad menos 2. Cabeza de esqueleto 10, vista 17. No sé por qué me da la impresión de que me va a gustar bastante. Y aquí vemos un cronómetro de 15 minutos. Qué raro es. Vale. Vamos a arrastrarlo. No sé qué es esto de... Esa cosa que es una... Parece una ganada azul. Oh, sí. No sé muy bien lo que es. Ah, es un coste de revivir. Bueno, ya veremos. Reúne a los muertos. Pasa sobre la parte del cuerpo. Deja pulsar el botón. Lo hago aquí en la parte del cuerpo. A ver. Vale. Eso está muy bien. Vale. Esto que me hacía... Menos 1, velocidad. Vista 17 y salud 10. Wow. Luego. Hay que diferenciar entre lo que es el brazo y el arma que posee. ¿De acuerdo? Brazo de esqueleto con armadura y sable. Vale. Tiene la salud 20. Armadura 1. Ya veremos qué diferencia hay entre salud y armadura. ¿De acuerdo? En este juego. Y velocidad menos 3. Ojo, eh. Pero luego... ¿Qué habilidad tiene? Un DPS. ¿De acuerdo? Y el sable hace 13,2. Y cuesta 5 para revivir. Vale. Es decir, son 7 en total. Tenemos 5... Ah, vale. Tenemos 50... Creo que parece maná o minerales en sí, ¿no? Ya veremos. Vale. Tenemos vista. Armadura. Armadura y salud. Vale. Vamos a ponernos todos, ¿vale? Rodela. Ah, también aumenta el daño lo que la rodela. Vale. Aunque colompea también. Armadura 2. ¿Este cuánto daba? Armadura 1. Vale. Ok. Anda. Qué curioso. Puedo llevar... No rodenlas como si fuese platillos los esqueletos. Vale. Pierna de esqueleto con bota. Vale. ¿Y qué hace? Armadura 1. Vale. Supongo que por el tema de la bota. Y la velocidad ya de por sí le da 26. Pero le resta porque ya tiene peso. Con lo cual tiene 18. Me queda loco. Ah, no. Espera, espera, espera. No. No. Un momento. Aquí se ve... Vale. Vale, ya lo pillo. Brazo de esqueleto con varita mágica. ¿Qué hace? Exactamente. Varija... Vara mágica rota. Por ejemplo, vamos a... Espérate, ¿cuánto daño hace esto? Lo que pasa es que no sabemos cuánto es el alcance. ¿Cuánto cuesta este? Este es lo mismo, ¿no? Vale. Ok. Revivir tus muertos. Revivir a tus primeros muertos. Cuando rellenes todos los espacios... Eh... Ah, mira. Se puede acercar y todo. Qué guay. Esto me gusta. Vale. Cuando rellenes todos los espacios podrás revivir a los muertos. Vale. Hay que revivir para levantar a los muertos. Ah, qué feliz está. Mírale. Ahora puedes dejar salir a tus muertos de la torre para que exploren las tierras y reconecten recursos. Pero se mueven por sí solo. Vale. Si yo toco este botón va directamente al edificio correspondiente. Y esto es el zoom. ¡Ja, ja! Un Google Maps. Vale. Muy bien. Hazte como un ejército. Reúne y revive a cuatro muertos más. Experimenta combinando distintas partes de cuerpos y observa los resultados. Vale. Vale. De acuerdo. No quería eso. Espera. Espérate. Se mueve. No sé. Bueno, da igual. A ver. Vamos a poner... Que le toco un sombrero mágico. Vale. Una varita. Doble varita. Lo bestia. Vale. Dos piernas normales. ¿De acuerdo? Ok. Guardar. ¿Qué significa guardar? Ah, vale. Vago batería. ¡Qué bueno! ¡Qué gracioso! Vale. ¿Qué ha pasado? No me he enterado. ¿Qué ha pasado? Tus muertos se han encontrado con su primer enemigo. Atalate automáticamente, pero... Tanto sus ataques como su supervivencia dependerán de las partes que hayan usado para crearlos. No suena mal, ¿no? No suena mal, ¿no? Muertos controlados. Controla el movimiento de tus muertos con la tecla doble ASD. Para dejar de controlar tus muertos, haz clic derecho. Vale. No, 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 no. Dios, qué lío. Dios. Va automáticamente. Lo que no sé es qué prioridad tiene. Dios, Dios, Dios. ¿Qué está pasando? Vale. A ver. Comienza un nuevo día. Cada día encontrarás nuevas partes del cuerpo en la torre y todos los objetos que hayan capturado tus muertos generarán ingresos. Vale. No puedo seleccionar ahora. Vale. Un momento. ¡Oh, no! Vale, que se mueva. Vale. Vamos a mirar. Vale, de acuerdo. ¿No se puede pausar? ¡Oh! Vale, se congela. Se agaece. Ah, mira qué hay aquí. Es que otro con un capa. Ah, y podríamos haber puesto esto. Bueno, no importa. Ahí está. Ahora vamos a poner magos de... Intermediarios, ¿vale? Intermediarios, digo. Intermediarios, ¿vale? Ah, y no tenemos sombrero. Qué putada. Entonces no. Entonces no me interesa. Vale, para esta osidad. 5,8. Y esto hace escudo mágico. Hombre, pues ni tan mal, ¿eh? A ver, ¿y esto? Velocidad menos 3. Velocidad menos 2. Vale. Este te quita menos velocidad. Pero el escudo mágico es 1,4. Y la armadura de estas dos. Vale, vamos a poner esto, ¿de acuerdo? Y vamos a poner... Y vamos a poner... Tanques. A la bestia. A la bestia. Sí. Tanques. Vale, y ahora necesitamos... Piernas. ¿Por qué no puedo crear? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Mamorras enemigas. Tus muertos han encontrado una mamorra enemiga. La atacarán de forma automática hasta que se acaben con ella. Una destruida, la mamorra nos generará más enemigos. Ah, vale. Es un respawner, vale. A ver. Da varias partes del cuerpo todas las mañanas. ¿Qué es eso? Oh my God. Vale. Puedo seleccionar... Vale. Capturar edificios. Esto es una puta locura. Vale. Cuando tus muertos se acercan a objetos como estos, en el mapa los capturarás. Vale. A partir de ahora el objeto que has capturado generará maná, minerales, oro o partes del cuerpo de todas las mañanas. Vale. Elba, que vaya su bola. Ah, que le están atacando a la torre. Los enemigos han llegado hasta tu torre y la están atacando. Si la fortaleza de la torre cae a cero, perderás. Los muertos que estén cerca reaccionan automáticamente. Pero es más seguro tener partes del cuerpo almacenado para revivir a unos cuantos defensores a tiempo. Vale. Si necesitas algo de tiempo pensar, puedes... Vale, de acuerdo. Sobre todo es útil cuando tienes enemigos cerca de la torre. ¡Ay, Dios! Vale. A ver. No puedo decir... Oye, ve directamente a este. Porque ahí ya sí que no lo sé. Lo que no sé por qué no puedo revivir... Ah, claro, porque me falta la puta cabeza. Vale. Hostia, es como si no te da la defensa, eh. Vale. Vale, no sé qué está pasando. Dios, esto es una puta locura. Esta hay que decirle... Quédate quieto. Vale. Vale, he ganado un logo que se llama... Hero Gans. Espérate. Mata 69 enemigos. Vale. Ok. Vamos a calmarnos un poco, ¿no? Bueno, hasta que ya... A la siguiente... A la siguiente día. Mejor. ¿O no? Dos ballestas. A la bestia, tío. Vale. Y que corran... Corran bien. Tiempo de reutilización. Tiempo de reutilización. 0,25. ¿Por qué? ¿Por qué? Crea un bonus. Una receta secreta. Tiempo de reutilización. Tirador esqueleto. ¡Hala! Vale, que ya existe como buis de creación de esqueletos. Vale. Tirador esqueleto. Vale. Mola, 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 mola. Puedes encontrar los muertos que hayas revivido en la parte inferior de la pantalla. Haz que el icono de la cabeza del muerto para abrir sus parámetros. Haz que el icono para mover la cámara del muerto que hayas elegido. Puedes darles órdenes sencillas a tus muertos. O a controlarlos utilizando el menú de control de los muertos. O traer a los muertos que se queden quietos. Vale. Ahora los muertos se quedarán donde están hasta que digas lo contrario. Pero este no me interesa. Vale. Varios goblins viven en este taller. No sé dónde están. Vale. Y pueden reparar tu torre. Más una reparación de torres por nivel. Vale. Has encontrado un plano para mejorar la torre. ¿Dónde coño está eso, tío? Vale. ¿Qué puedes construir mejoras para las torres utilizando los planos que encuentres? Recuerda que necesitas minerales para construir. Vale. Pero... Vale. Un momento. Este señor se va a quedar... Espérate. Esto es una puta locura, ¿eh? Vale. Este... Tiene que explorar. Este también a explorar. ¿Hay alguna manera de poder... Que directamente se mueva, tío? Porque queremos ir a ese respawn. ¿Hay alguna manera de mandar una orden de... Moverse de un lado a otro, sí o sí? No parece, pero bueno. ¿Vale? Bueno, ya que estamos, vamos a construir cosas. Con casco. Vamos a poner un intermediario, ¿vale? Voy a poner un intermediario, sí. Menos cuatro. Con amadura y espada. A ver... Amadura y sable. Un poco así normal. Falta otro brazo. Así. Vale. Lo hermanito. Sí. Se va a llamar. Te voy a poner todos los secretos de estas tierras. Ya has creado unos cuantos muertos, así que deberías poder sobrevivir aquí por aquí. ¡No! Quiero simplemente más poderoso. Se ponen las tierras, se aumenta tu poder poco a poco y consigues salir de esta trampa. ¿Esta trampa? Vale. Es el maquillito porque es el tanque. ¿Y este? ¿Flora? Vale. Vale. ¡Hostia! La ha palmao. Vale, de acuerdo. No pasa nada. Vale. Bajo no me interesa. Fero un mago. Ahora mismo. Un poquito de defensa. Vale. ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Embricón! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Au. Vale. Esto es una puta locura, ¿eh? Sobre todo el tema de no mandar a un... Con prioridad a uno. ¿Qué se está haciendo? Ese... ¡Bien, bien, 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 bien! Ya se lo está cargando. Me alegro muchísimo, tío. Toma por culo. Trata tontería ya, hombre. Este a su bola. Este... ¿Qué ha pasado? Transforma la energía del cielo y hace que tus muertos vayan más rápido. Más o menos velocidad por nivel. Vale. Vale. Seguimos en este. Sé que se queda quieto. ¿Esto qué es? ¿Qué cabeza de orco con casco? Vamos a ponerlo, venga. Con armadura. Venga, sí. ¿Por qué no? Con armadura y escudo. A lo bestia, venga. A ver. Siete. Diez pies. No, no, no. No, no. Hostias. Hostia, la madre que te parió. A ver. Vente aquí. Vale. Vale, ahora sí. Vale. Eso lo liamos, tío. Vale. Y ahora tenemos que... Un momento. Pierna de zombie. Ah, eso es interesante. ¿Cuánto tenemos? No la jugamos, sí. Y que vaya explorando, tío. ¿O no? Vamos. Vamos a ir al respawneo ese. Que nos está haciendo bastante daño. Vale. No, no. A ver. Muy complicado esto. Ay, Dios mío, chaval. La lima de Malkymbia. ¿Reduce el coste de revivir? Ah, uno de maná. Vale, es un maná, entonces. Ya, hay que acercarse. Y ya, hay que ataque. ¿Sabes? Me están tocando los huevos un poco. Vale, seguimos. Vale, ¿cómo va esto? Vale. Vale. Vale, me quedo ahí quieto. Vale, 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 vale. Un mago. Un copo de zombie con capa. ¿O qué no? ¿Es esto? Tentáculo de medusa, tío. Vamos a probar cosas. Esto es un desastre. Esto es una abominación ahora mismo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es una abominación. Abominación. ¿Vale? Me hago batería, que me gusta bastante. No puedo crear... No puedo crear... No puedo crear... ¡Oh my god! No sabía que había... Que era... Que era... Que era tinta con los gigantescos. Va, aumenta el daño de tus muertos. Además, me gusta bastante este. Necesitas tanto. Vale. Me aguanto un poco. ¿Esto qué es? Esto no está nada mal. ¡Ay, Dios! Es horrible. Lo que pasa es que... Me gustaría... Si se puede reparar, pero... ¿Cuántas marcas se ha ganado el logro? Destruye cuatro... Oye, mis layers. Vale. Un tipo de enemigos, ¿no? Vale. ¿Hace qué? Joder. Hostia, estoy contaminándolo. Esto es una locura, ¿eh? Ve a los. Vale. Vale. Venga. A la bestia. No. Hostias. ¡Mierda, mierda, mierda! Espera. Vale. Ahora. Vale. Vale. Para el siguiente vamos a hacer doble tentáculo, ¿eh? Yo creo que son muy buenos para defender, ¿eh? Y la ha palmado el otro, tío. Qué putada. Nos queda cinco minutos. ¿Qué ha pasado? Todos muertos han encontrado un portal. Has que ir el portal para activarlo. ¿What? ¡Pasa aquí! Para activar el portal dibujo una runa dentro de su silueta, tal y como se muestra la página. Vale. Vale. Se ha activado el portal. Ahora puedes utilizarlo con tus muertos. Vale. Pero lo que pasa es que en lo de las órdenes me gustaría que sea más avanzado. Vale. Y empezando. Ahora. ¿Cuándo tenemos? 92. Vamos a... Vamos a crear tanques. Otra vez. Vale. No tenemos tentáculos. Entonces este que vaya a lo bestia. Vale. Un momento. Los zombies, zombie puro, ¿no? Hmm. Se ve bien un poco de todo. Vale. Ambidiestro. Vale. ¿Qué es? Se suelta aquí. ¿Qué es? Vale. Pero los tentáculos me parece brutal, ¿eh? Hostia, que vienen de aquí. Es de puta. Vale. Hostia, le acaba de hacer un huevo de daño. Ahí se, tío, pero bueno. Vale. ¿Qué es esto? Con armadura. No, vamos a... Este es normal. Normal. Esto es de... Un brazo esqueleto con armadura y maza. Venga, ¿por qué no? Un momento. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto, venga. Vale. Ojito. Ritalos muertos cuesta maná. Si te hace falta más maná, puedes quemar parte del cuerpo que no necesites. Ah. Vale. Tirar parte del cuerpo que no necesites en el estator de maná para quemarla y conseguir maná. También lo puedes hacer haciendo Kri Derecho. Vale. Vale, pero... Me dejas como... También lo puedes hacer haciendo Kri Derecho. Vale, pero no me funciona Kri Derecho. Tira parte del cuerpo que no necesites en el extractor de maná para quemarla si consigues maná. También lo puedes hacer haciendo Kri Derecho. Ah, vale. Tengo que hacer Kri Derecho ahí, vale. Vale, ya lo entiendo. Ok, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Vale. Ok, y ahora... Eh... ¿Qué era? Se me ha olvidado. La estés se va a morir. Vale. Hmm. Vamos a ponerlo aquí. Hmm. Vamos a ponernos aquí. Los tentáculos me parecen súper importante. Es buenísimo. Vale. Esta es arrojaíza de sola. Se ve el orco. Ahí va y dispara de cruz. Así. Vale. Voy en diagonal y otra vez en vertical. Vale, de acuerdo. Ok. Seguimos. Venga, un mago zombie. Tenga punto de tentáculos. Y también tenga... Punto de defensa. Que lo necesitamos. Vale. No te preocupes. Vale. Ese que vaya a la bestia. Vale. A ver si hay más enemigos. Estos cada uno van a su bola. Vale. Uf. Lo que pasa es que es como... Cada enemigo ya se sabe cómo se juega. Pero sin embargo, hay muchas cosas que no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Es como que casi siempre vas a estar en el castillo viendo cómo... Cómo defender, ¿no? Es decir... No tienes que mirar todo lo que está alrededor. Es como una especie de... Han hecho mucho mapa... Para algo que... No es tan importante porque... Es decir... Mirar dónde está esto y demás. Cuando lo importante es que es la defensa del... De aquí. No sé si luego cambiará el juego. No lo sé. Eso es lo que yo veo. Quiero decir... Aquí debería ser súper bonito y demás. Poder explorar. Sin embargo, no... No lo noto. ¿Sabes? Vale, tíos, 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 tíos... Vale. Venga, vale. Vamos. Mago. Venga. Venga. No hay mucho misterio... No hay mucho misterio. ¿Y esto? Hombre. La ambición. ¿Y esto? Antóns un libro de rayos. Sí, ahora Bueno, lo podemos quitar, venga, sí Es un poco así Es simplemente ver un poco como Defiendes bien aquí Y te compras zombies adentro Para famear, ya está Pues, ¿qué quieres que te diga? Ahora ya podemos Vete a explorar No sé todavía cuál es la prioridad De esta gente Sí, así que no lo sé ¿Qué ha pasado? Vamos a borrar enemigos ¿Cómo? Aquí todos a por él No me he enterado No me he enterado ¿Qué cojones? No puedo decir Todos para... Para ese tío No parece No lo sé Bueno, me he enterado Ok Soldado muerto Se llama Vale Podrás hacer que tus muertos Saga tanto por la torre Como por el portal Antes de soltar tus muertos Haz clic en esto Vale No No, eso no me interesa Vale 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 Evitar los que son esqueletos normales ¿Vale? Vamos a ver Esqueleto Un momentito Me está haciendo daño Un momentito Me he dado cuenta Macho Mete el daño De tus muertos Sí, ahora Vale Rayos Nivel 1 Vale Ahora sí Joder Vale No, 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 no La he liado Espérate Han muerto todos Han muerto todos Vale Tengo que hacer Pate burrillo Cimientos para el retorno Y estoy muerto Sí No, ya es imposible Esto no me lo esperaba No me Me gustaría que haya órdenes Por lo menos Porque ahora mismo yo hago esto Vale Si tengo el control Pero Lo necesito Es poder hacer Que se mueva De un lado a otro O sea es ¿Puedo guardar? No Vale Pues nada Vale Es la manera Que podamos 50 de metal Necesitamos Quitamos Aquí Un momento No, ya Ya de lo que sea Así que Madre mía Como es la abominación Muy bien No da tiempo Así que nada Esto es una locura Una puta locura Utiliza oro Para reparar Y mejorar Depositivos y objetos Esto da nuevas habilidades Y aumentará Tus posibilidades De supervivencia Vale Antima Necesitamos Nebra ácida Mesa Negromate Produce unos cuantos huesos Todas mañanas Fijirte en el enemigo Con un necesito eléctrico Listo Pero ya puedas Hacer que tus muertos Tomen distancia De enemigo Y sean capaces De entender Ordenes Como quedarse quietos O examinar Pero ya está Al nivel máximo Vale He ganado Un logro Físima felina La calidad De los planos Que encuentres No Reduce el coste De revivir Mi mana Bajo hay alguna cosa más Vamos a darle Una partidita más ¿No? He conseguido Tu primer hechizo Vale Pasar como funciona Pasar ratón Por el hechizo Vale Pasar muertas Venite a recuperar La gloria De tus muertos Es que el botón De deshizo Pasar ratón Sobre tus muertos Vale Vale A ver Vamos a Gano Vamos a comprar Claro Si todavía Lo tenemos Vale A ver Primero lo más No es un miedo que haya Vamos a ver Esto es para hacerlo ya de inmediato y que exploren. Vale. ¿Cuántos usos son? Creo que ha sido permanente, vaya por eso. La bolia. Vale. ¿Qué es esto? Esto me interesa más. Vale. ¿Qué pasa eso que estás aquí viendo? Ok, vamos. Un momento de ataque normal. Ah, bueno, esperamos. Y ya esperamos hasta que tengamos bastante mana. Si es que recogen, porque no lo sé. Vamos a buscar el otro lado, vale. Pero prefiero que estén cerca. Vale. El gatito a buscar cosas, me parece bien. Es como explorador de eso en el país. Muy bien. Aquí es un respawneo. Atarle. Vale. Perfecto, macho. Salón fertilizante. Aumenta la regeneración de tus muertos. Vale. Vamos. Seguimos. Un momento. Esto es de orco, ¿no? Vale. Me gustaría que sea una diferente textura, porque hay veces que me confundo con esto. Sí, ya he dicho. Nota que es muy grande el brazo y es orco. Pero al principio cuesta un poco con ello. Vale. Pues vamos a mirar más cosas. Vamos a aspirar. ¿Cómo va este? Estuviendo un obelisco, muy bien. ¿Están listos de hacer? Vale. ¿Vale? Vale. 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 No, vale. 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 ¿Qué tenemos aquí? Un enemigo básico. ¿Quién es tan mal herido? Bueno, no tanto. No tanto. Vale. Y ya a ver si podemos crear armadura, tío. A ver, ¿tiene 60? Vale. Vale, todavía no sale lo que yo quiero, pero bueno, no pasa nada. Va a ser una abominación, pero no importa. Vamos a esperar. Espera, hay un respawneo. Ahí se posiblemente le maten. Así le hacemos un poquito de daño. La puta madre, vale. No tengo... Tú, ven aquí. Vale. 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 Claro, no estoy ganando apenas maná. ¿Verdad? No estoy ganando... Sí, ahí tengo 21, pero... Necesitamos algo de 8. Como eso. Ok. Va a ser una abominación, pero bueno. Vale. Ya veo Tesla, aumenta el daño del 6 o rayo en 100. Y el gatito, venga, vamos. Ahí se puede coger un poquito de maná, ¿vale? Vale, a ver. No son las manitas. Vale. No son las manitas, no son las manitas, no son las manitas. Hostia, a este le van a matar ya. Mira, mátalo. Uh, toma ya. Bien, perfecto. Te has librado una buena, macho. No te puedo curar ahora mismo. Oh, pobrecillo. Una pena. ¿Qué ha pasado? 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 Espérate. Qué puta. Moscas de mierda. Vale. Vale. Oof. Vale, espera. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por porco con armadura. Oh. Vale. Claro, dependiendo del edificio que consigas te dan ciertas cosas diferentes, vale. Amigo, esto es una abominación, pero bueno. Espérate, ¿cuál es el que estoy... Vale. Este. Debería haber puesto un... Una cosa que se ilumine, porque imagínate que hay un montón de... 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 Esqueletos invocados y no sabes cuáles. Quédate quieto. ¡Eh! Van a por... Ah, vale. Vale. A lo bestia, de ballestas. A lo bestia. Vale, hay que esperar. Solo un poquito, ¿eh? Vale. Ahora, vamos a intentar... Curar a este señor. Vale. Bien, falta uno de maná. Perfecto. Lo soltamos aquí. Ahí está. Vale. Vale. Cochín. Lo soltamos. No. Vale. Acabamos de conseguir Si Este va a aguantar muchísimo Es que es buenísimo Pues hay que perder Eh, el gatito Coge todo, coge todo Madre mía, madre mía, madre mía Vale, esta partida es más interesante Pero me gustaría que haya órdenes concretas A las invocaciones Pero bueno Pues si no, casi todo el rato el gameplay va a ser así ¿Sabes? No le están haciendo nada ¿Qué cojones, tío? Mira, espérate Vale, vamos a editar uno de esos Me gusta bastante Bueno, también está Vale Y se va a quedar aquí Ok Ok Ok, es buenísimo Pero buenísimo Ahora vamos a invocar cosas O no, lo van a matar Pero 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 No, no, no Lo van a matar Lo van a matar Vamos a coger el bichillo a los males Los típicos de toda la vida Pero no gozo Vamos a coger el bichillo Vamos a coger el bichillo Vamos a coger el bichillo Hostias, que se han muerto todos Vale Problemón Vale Hostias, que casi lo matan Que cojones Oh shit Mira gato, tú puedes hacer algo A ver si se puede Ay dios Ay dios Dios, daño que le hace chaval Ay dios Vale, este ha sido peor Este ha sido mucho peor Que cojones, que a veces le reí con corona Claro, si invoco esqueletos mierder Es que lo tengo que hacer Lo que pasa es que necesito maná Buah, ni de coña chaval Wow Y estamos dos Que hemos perdido Vale El juego es difícil Mira, mira, mira los que hay Mira, dios, dios Ok Lo he calculado todo y no hay otra forma Será difícil Pero creo que puedo conseguir las partes y los planos que necesito aquí He bautizado este proyecto como el retorno Y lo he dividido en seis fases Miau Dice el gato ¿A qué ha venido eso? Solo me aseguraba de que seguía escuerdo Mira, no me interrumpas Que esto es serio La primera fase es la más sencilla Hay que despejar toda la zona y preparar los cimientos ¿Cuánta pasta tenemos? Niebla ácida Vale, pues yo por mí lo voy a dejar Que ha estado bastante bien Bueno, primeras impresiones Está bien Está bien el juego Es muy sencillo Creo que está bien La dificultad ¿Sabes? Por ahora Pero sí que Hay que ir un poquito de prisa Hay que pausar en los momentos justos Está bien que Luego Al cabo del tiempo te compras habilidades Aparte de crear Las partes de los secretos y tal Pero yo creo que para mí Aunque sea un Tower Defense Claro A ver un mapa tan bonito Muy grande Que se puede explorar ¿No? Que Quiero decir Es como Ya te están mirando solamente la torre A ver qué ocurre ¿No? No sé si es la No sé si es el concepto Que quieren Hacer Pero a mí por ejemplo No me hace tanta gracia No porque sea un Tower Defense Ni eso Sino A mí me ha gustado bastante A mí me ha gustado El problema es que La defensa Creo que lo veía algo mejor En cuanto a la exploración Porque Claro Tú pones un mapa gigantesco Y en un Tower Defense Si tú pones un mapa gigantesco Con un Tower Defense Sabes que es para explorar Las unidades ¿No? Es algo que a ti te gustaría ver Qué es lo que Ocurre Cada cosa ¿No? Alrededor de la torre Pero Claro Por eso Los Tower Defense Suelen estar en un sitio Muy cerrado Quiero decir Sabes dónde van a venir los enemigos ¿Sabes? Eso no hay ningún problema ¿Vale? Cada uno Cada juego es diferente Lo que ocurre Es que en este juego Hay Una sensación De poder querer explorar Y de ver Qué es lo que vas a conseguir Y sin embargo no Está bien por lo menos Las notificaciones De qué es lo que consiguen Los edificios Por lo menos Saga F Pero La idea es Simplemente gestionar Con rapidez Las invocaciones Esqueletos ¿De acuerdo? Que es mejor para cada uno Y si creas unas buis Pues son mejores En Tener un bonus Por lo menos Eso está bastante bien Pero Bueno Aparte de edificios y demás Pues se agradece Porque es como Un poquito diferente El juego está bien Aunque Me hubiese gustado Que Que la propia exploración Se pueda Disfrutar más En vez de quedarse Todo retomirando Con la torre ¿No? Es como que Haces mucho Pero a la vez Haces poco No sé si me entendéis Es un poco peculiar Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Y ya nos veremos En otro juego En otro vídeo De Charlie Freire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!